¡Hey mis guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este subcanal de Hero Wars TV. El día de hoy les traigo una noticia que está recién salida del horno. Para los que no pudieron ver el día de ayer, 16 de diciembre del 2020, la transmisión en vivo que estaba haciendo, pues el día de hoy en la página de Facebook están mostrando unas noticias que son muy muy relevantes y muy importantes pues para los fanáticos de este juego. Como podemos ver aquí, todavía si tienes la oportunidad y quieres ver la transmisión, obviamente está en inglés, pero le puedes colocar sus títulos en español para que tú la puedas ver sin ningún problema. Bueno, la noticia principal que está calientica es que Alvanor, el nuevo héroe de apoyo, se prepara para salir de las sombras. Nueva característica especial de Elfos. Cinco guardianes serán marcados como Elfos. Alvanor, Estrella Oscura, Thea, Kai y Aurora. O sea, eso va a ser fascinante porque van a tener una nueva característica. O sea, vamos a tener un nuevo grupo muy importante, así como el que están creando de no muertos. Ahora van a ser de Alvanor, Estrella Oscura, Thea, Kai y Aurora. Ahora, nuestras pieles de invierno para Marcos, Jorgen, Rufus y Dante. Los skins para Jorgen, Marcos aumentarán su ataque mágico y los skins para Rufus y Dante fortalecerán su salud. Muy importante porque, bueno, Rufus no es mi personaje favorito, ni siquiera lo tengo en nivel 1 porque no lo uso, pero Dante sí me gusta mucho, a pesar de que no está entre los favoritos de mucha gente, para mí, pues a mí sí me gusta. Y que suba su salud por el skin. Fabuloso, fabuloso. Todo esto y mucho más llega para Hero War el 22 de Diciembre. Mantén atento para más noticias por venir y no olvides suscribirte al canal de YouTube. Ese canal de YouTube el que hablas es el de Hero War Mobile. Se lo recomiendo, muy bueno también. Hay cosas muy importantes que van a ver. Los nuevos héroes que van a venir, o sea, bueno, que ya están, pero que van a venir con algunas mejoras, van a tener las nuevas características, pues es muy importante porque si pueden notar Dante para mí es el tercer jugador con más fuerza que yo lo tengo actualmente. ¿Ya? O sea que si los nuevos skins, los nuevos aspectos van a venir recargados y con aumento de salud, pues va a ser muy, muy, muy interesante. Bueno, yo a mí el único aspecto que me hace falta es este, el solar. Pero tengo el aspecto este de, el aspecto romántico que me gusta mucho porque aumenta el nivel de evasión. Así que siempre ayuda bastante cuando uno está atacando. Y para que los otros grupos, los otros miembros del grupo que yo esté atacando, pues no van a resultar tan afectados. O sea que lo tengo para evolucionar, lo estoy esperando. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Solo quería traerles esa noticia tan especial que viene para el 22 de diciembre. Así que esperen la actualización del juego y esperen esa nueva característica de los 5 jugadores que van a tener el nuevo nombre como Elfos. Así que, hasta luego guerreros. No olviden suscribirse, darle like, darle click a la campanita. Y esos comentarios los estaré mirando. Y les enviaré saludos en el próximo video para los que comenten este video. Así que hasta luego y nos vemos.